Agítalo, honra al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo en el nombre de Jesús Te adoramos Jesús No quisiera venerar pero te adoramos Jesús Hay una tragedia en el desierto Hay una tragedia en el desierto Pero de esa tragedia Dios te va a restaurar esta noche en el nombre de Jesús Denle fuerte aplauso al Señor Tome sus lugares, tearipaichi Amados pastores, consejeros, Manuelito y Mercedes y su familia Muchísimas gracias Gracias Jesús Dios te dice esta noche hay una tragedia en el desierto Wow Hay una tragedia en el desierto Siéntense por favor Tearipaichi por favor Ratulla, 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 ratulla Acelera, es tiempo de aceleramiento Es tiempo de levantar y correr Manuel y Mercedes y su familia Tragedia, tragedia en el desierto Hay un camino errante que no puedes cruzar Hay un camino errante que a veces te perturba la vida En el desierto hay tropiezos, hay piedras, hay escorpiones, hay espinos, hay ortigas Hay viento contraria que está tocándote en tu vida Un día David Primera de Samuel capítulo 30 por favor Versículo 8 David pregunta a Jehová Tres preguntas especiales Quintza tapuita, David tapum Persigo o no persigo Alcanzaré o no alcanzaré Recuperaré o no recuperaré El joven David Llegó a Ciclac Capítulo 30 Versículo 1 David y sus hombres Llegaron a Ciclac Pero Amalek De Neweb Envió a Ciclac Estoy hablando de lugares Donde estaba David Ellos estaban en Tena Ellos estaban en el oriente ¿Tú dónde estás? Maipitikangikanka David estaba en un lugar con los filisteos Dejó su tierra natal que se llamaba Ciclac Llegó David con sus hombres a Ciclac Paichayan a Ciclac Paichayan a Paca Kimzahatum Un hombre Jehová De un hombre Jehová de los ejércitos Dice la palabra en capítulo 30 Versículo 1 Cuando David y sus hombres Vinieron a Ciclac Al tercer día Los Amalek Habían enviado El Neweb a Ciclac Y había asolado A Ciclac Había prendido fuego Tres acontecimientos Tres acontecimientos Que los Amalek Hicieron en ese lugar Ciclac Pero viene el enemigo Viene el enemigo a atacar En su vida cotidiana Viene el enemigo a atacar En su ministerio Que está ministrando Por eso hay tres acontecimientos En ese lugar de Ciclac Primero que pasó en Ciclac Dice la Biblia Ciclac fue asolada Ciclac fue abandonada Ciclac Era un lugar desierto Era un lugar fructífero Era un lugar fértil Alájca ya está mi carca David Causa Cucpica David Por familia Chaipicac Pica Dios Chaipicac Pica Alájca Mi carca Pero enemigo Cuna Chamus Paca Familia Lleno de ceniza Tres acontecimientos Tres acontecimientos Tres acontecimientos grandes Del lugar de Ciclac Sin el permiso Sin el permiso de mi Padre Celestial Con el mismo comportamiento Con el mismo comportamiento Levántate esta noche Y diga Señor Yo también quiero entrar A tus pies en el nombre del Señor Aunque la tierra está asolada Aunque la tierra está polvorizada Ceniza Aunque la gente está incautiva Pero en el nombre de Jesucristo Ningún maldito puede hacer cautivo Porque soy cauterizado Baja el poder del Espíritu Santo de Dios Alabe al que vive Vamos iglesia Vamos, vamos, vamos Aplabe al que vive Llega David Llega un hombre de Dios Un hombre apacible Un hombre paciente Un hombre lleno de Dios Lleno de la presencia Así como alguien Yo estoy viendo Está con una pasión Del Espíritu Santo Con una pasión inquebrantable Con una pasión de misericordia Con una pasión de justicia Llegó David a su lugar Y mira Mira que ese lugar Ese país Ese ciudad Estaba acontecido Una tierra asolada Una tierra Podrida Una tierra lleno de basura Una tierra que estaba Humeando humo Porque los amalecitas Prendieron fuego Y fueron cautivos Fueron llevados Las mujeres Los hijos Hombres y mujeres Fueron llevados Por los amalecitas Eso es lo que es El Espíritu Santo Decorivo Por los amalecitas Gracias. 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 Alguien está menguando esta noche, alguien dice ya no puedo, estoy en pecado, estoy en tentaciones, esta noche es tiempo de rendir ante los pies de Cristo, esta noche es correr, acelerar, no ser lento, no ser tarde o mañana será otro mes, será después de esta fiesta de carnaval, será después del paro, será después de algo. No, Dios esta noche mismo tiene un propósito contigo en el nombre de Jesús. Cada problema, cada situación, Manuel y Mercedes, cada problema, cada situación, escuchen, cada problema, cada situación, Dios tiene un propósito en el nombre de Jesús. Estamos acá, cada problema, cada situación, Dios tiene un propósito contigo y conmigo en el nombre del Señor. Señor, nosotros tenemos un testimonio muy claro, muy rápido, una de mis hijas acercó al médico ginecológico y allí dicen que tiene cáncer, está inicio de cáncer. Entonces hay que hacer una biopsia, hay que hacer una biopsia, hay que hacer una biopsia, mi hija todo el día llorando y me avisa de tarde y me dice papi, estoy mal, voy a morir. Yo le dije que pasa, es que los médicos están pronosticando cáncer, yo le dije no tengas miedo, ningún cáncer, ningún diablo, ningún maldito puede matar sin el permiso de mi padre en el nombre de Jesucristo. Jesucristo, ella se tranquilizó, yo le dije sube al carro, vamos a estar paseando por Río Bamba, nos fuimos por allá tranquila, pero siguiente día o un día o dos días pasados, me llega la noticia, dice tu hija. Le dieron, le dieron, jefe político de Cantón, denle fuerte aplauso, cada problema, cada situación, Dios tiene propósito, eso me abrazo a mí, eso doy gracias a mi padre. Y ahora los médicos están asustados, primer diagnóstico dice no, no tiene cáncer, pero vamos a los tres diagnósticos, pero yo estoy más seguro, esto era para propósito de mi padre en el nombre del Señor. Varón de Dios y sierva y familia de Dios, siervos, cuando uno está triste, llorando, alzando la voz, sin tener fuerza, ya no hay fuerza en el nombre del Señor, pero en medio de esas fuerzas, Dios tiene un propósito para levantarte con más fuerza en el nombre de Jesús. Dios, cante, alabe, haga la música, diríjalo, caminemos aunque perdiendo, como dijo José Chacahuasai, casi llegamos a Zumbawa, nosotros también perdidos por ahí. Pero dijimos Señor, tenemos que llegar a la campaña, no a un evento, sino a una fiesta espiritual. Este lugar donde yo estoy pisando no es un escenario de parrangas, no es un escenario que bailarines, que cantan para el diablo, esto no se llama escenario, esto es el altar de Jehová de los ejércitos para consagrar, para santificar, para glorificar a Dios. Por eso David, por eso David, acerca al sacerdote Aviatán, más abajo, véalo por favor. David se angustió, David se acercó, verso 7, y dijo David al sacerdote Aviatán, hijo de Aimelech, yo te ruego que me acercas, el Epod, y Aviatán acercó, el Epod a David. David no era sacerdote, pero en esta vez, este sacerdote, tenía que tocar, tenía que palpear, el Epod, de este hombre que se llama David. Allí tuvo la fuerza, con eso quiere decir, que alguien le visitó, alguien le llegó, yo sé que a lo mejor los hombres menospreciaron, yo sé que los hombres no le tomaron en cuenta, pero alguien le tocó en su vida, ese alguien es dueño de su vida, que se llama Jesucristo, Dios Todopoderoso, a través de su Santo Espíritu. Por eso estás aquí sentado en el nombre de Jesús. Crea lo varón de Dios. Gracias. 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 ¿Persigo o no persigo? Aleluya, Jesús. ¿Peleo o no peleo? ¿Podré o no podré? Levántate, ponte firme. Porque la lucha sigue. La guerra sigue. Todavía no has terminado la batalla. Sigue firme, varón. Sigamos firme, mujeres. Todavía hay tiempo donde tengo que parar. Todavía hay tiempo de arrodillar. Todavía hay tiempo de correr a la presencia de Dios. Todavía hay tiempo de reconciliar con Dios. Todavía hay tiempo de seguir el Evangelio. Dando gracias a Dios por haber enviado a su Hijo Unigénito. Para que todo aquel que crea no se pierda. Más tenga vida eterna. Más tenga vida de abundancia. Más tenga vida por adelante. En el nombre de Jesucristo. Amada iglesia. Persigo o no persigo. Cuando tú levantas y cantas, estás persiguiendo. Cuando levantas de mañana a las tres, a las dos de la mañana. Iniciás a orar al Padre Alejo. Estás persiguiendo. Persigues el espíritu de sueño. Persigues el espíritu de vaguería. Persigues el espíritu de frío. Persigues el espíritu de miedo. Porque tú eres un campeón para la guerra. En el nombre de Jesús. Dios te ha elegido para que seas guerrero. Dios te ha elegido para que seas puntalanza de tu casa. Puntalanza del ministerio. Puntalanza de cualquier organización. Puntalanza de la iglesia. Vamos guerreros. Armando bronca al enemigo. Dice la Biblia. Sométanse pues a Dios. Resistan al diablo. Y Él se huirá de vosotros. Amén. Amén. Sal de ese orgullo. Sal de esa vaga de la vaguería. Sal de esa vanagloria. Sal de ese orgullo de egoísmo. Sal de esa borrachera. Sal de esa drogadicción. Sal de esa abormicación. Sal de esa hipocresía. Sal de ese desánimo. Levántate y Lázaro. Pobrecito estaba guindado ahí todo. Amarrado. Y ahora pobre como va a salir. Sabe como salió. En otras palabras yo digo esto. Si no puedes correr. Si no puedes correr. Camina. Camina. Si no puedes caminar. Salta. Y si no puedes saltar. Perdóneme la homelética. Gatea. Gatea. Pero no te quedes allí. Estancado. Pero sal afuera. Entonces Lázaro como salió. No salió corriendo. No salió caminando. Él como salió. Saltando. Pero salió. Y dice. Retírense esas vendas. Porque esas vendas. Están deteniendo. Esta noche. Dios te quiere liberar. De esas vendas. De esos obstáculos. Que la vida cristiana. No te permite seguir. Perseguir. Perseverar. Perseverar. En las cosas de Dios. Estésemos. Firme. En el campo de batalla. En el nombre de Jesús. Aplauda. Aplauda. Para el Señor. Tercera pregunta. Recuperaré. O no recuperaré. Jehová Dios dice. Si ganas la guerra. Si te alcanzas a coger. Si vas a recuperar. Y no solamente vas a recuperar. Si no vas a traer. Lo que el diablo le robó. Estamos acá. Lo que antes hiciste. Cosas buenas. También el diablo ha robado. Pero como no es de él. No va a poder detener. Si no yo. Yo. Jehová Dios. Te daré lo que el diablo. Antes robó. En esta noche. Iglesia amada. Éxodo capítulo 32. Habla. De que Moisés. Estaba en Montesinaí. Cuarenta días. Cuarenta noches. En vista. Que no volvió breve. El pueblo de Israel. Acercaron al sacerdote Aarón. Y le dijeron. Ahora. No sabemos que pasó Moisés. Ya pídele. Aretes. Zarcillos. Collares. De oro. Y fundalo. Una estatua. Una imagen. Para adorar. Y que guíe a nosotros. Y Aarón. Obedeció al pueblo. Y le pidió. Todos los de oro. Y la gente. Ahora esta noche. A veces nosotros no queremos. Presentar una ofrenda. De sacrificio. De alabanza. A veces no queremos. Presentar una ofrenda. De gratitud. De acción de gracia. Pero ese pueblo. Para fundir una estatua. Todo lo que es oro. Lo presentaron Aarón. Y lo fundieron. Y lo levantaron. Un becerro de oro. Josué estaba. A la media falda. De Montesinaí. Y Moisés. Con dos tablas de piedra. Con diez mandamientos. Desciende a los cuarenta días. Cuarenta noches. Y pregunta. A Josué. Y dice. Josué. ¿Qué hay aquí abajo en la tierra? Está demasiado bulla. ¿Qué hay? Y Josué dice. Ay señor mío. No sabes qué pasó. ¿Qué pasó? Es que tu hermano Aarón. Le obedeció al pueblo. Antes que obedezca a Dios. Están en farrangas. Está en fiesta. Es que levantaron un becerro. Y Moisés dice. Le queja a Dios. Dios. ¿Por qué haces esto? Y Dios viene a Moisés. Dice. Moisés. Tranquilo. Déjame terminar. A todo Israel. Déjame consumir. Matar. Destruir. A toda esa gente. Que están adorando a estatua. Hasta Aarón. Voy a matar a todos. ¿Sabe qué hace Moisés? Acerca a Dios. Dice. Dios. No hagas esa tanta travesura. Léalo capítulo 22. Capítulo 82 de Éxodo. Ahí está. Por favor. Les ruego. Los egipcios. Me van a hablar. Me van a criticar. Me van a murmurar. Diciendo. Mira ese Moisés. Para que lo sacó de Egipto. En el desierto. Ha consumido todo. Han muerto todo. Esa novedad no quiero. Déjelo nomás Dios. Y Dios obedeció. Dios escuchó. Desciende Moisés. Llega a la tierra. Llega a la tierra. De donde estaba el pueblo de Israel. Ahí estaban prostituyendo. Ahí estaban danzando. Ante la estatua de Becerro de Oro. Y Moisés. Le tira esa piedra. Y le rompe. Mira hermanos. ¿Sabe cuántos murieron pastores? ¿Cuántos murieron? Ahí está en la Biblia. Tres mil personas murieron por la ira de Moisés. Así fue. Así dice la Biblia. Entonces. En el capítulo 23. Hablan. Dios dice. Por lo duro servís de corazón. Ahora. Yo no voy a ir con ustedes. Les voy a enviar un ángel para que lo dirija. Pero yo no me voy. En el desierto. Hay piedras que puedes tropezar. En el desierto. Hay escrupiones que te pueden lastimar. En el desierto. Hay polvo. Que te puedes ir a la crisis económica. En el desierto. Hay una. Hay un barranco que puedes caer en ese hoyo. Ese es el pecado. La tragedia. Y sinónimo. De pecado. Pero Dios. Tiene misericordia para socorrerte. Para sacarte. Así como guardó a esta familia. Así como Dios me ha guardado de cuatro operaciones. Y estoy firme acá. Y muchos de ustedes tienen testimonio. De que Dios. Te levantó de ese barranco. Que a veces uno está tirado en el piso. Dios tamaño. Toco y cura. Toco y chungo. Dios tamaño. Inclina su rostro. Cierra tu vista. Oh papá. Jesús padre. En el nombre de Jesús. Te adoramos Señor. Te bendecimos tu nombre. Jehová de los ejércitos. Amado Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias por todo lo que tú haces con nosotros. Señor. Amado Espíritu Santo de Dios. Ya que pi y por y caja rica un hueja piscame Añi a escanime Nanarish canime Sustarish canime Ya ya Con anto está que perdonar penyucata Kamumaquiz de total zito que su Ya ya está de sonras canime Mamata o acache canime Ya ya con a escataman a uya escanicho Mamita ya chache escataman acazo escanicho Hasta a un pis Sustarish canime Por y caja rica nime Un camino errante Lleno de polvo Lleno de arena Que no permiten caminar Hay un barranco profundo Hay una quebrada profunda Que a veces ha sido al barranco Al hoyo allá Pero en esta noche Dios te dice Déjame sacar de ese hoyo Déjame sacar de ese barranco Déjame sacar Permita Oh papá Permítame ayudarte Permítame socorrerte Permítame extender mis brazos Y agarrarte Que te puedes levantar ¿Cuántos de ustedes hicieron deshonrar al padre y a la madre? Hola, hola, hola Hoy día estuve al sur de Río Bamba Y hablaba de eso Desea ¿Cuántos de ustedes están deshonrando al padre y a la madre fallecida? Yo dije Esto es para mí Esto es para mí también Esto es para mí Mamita que manda a papá y mi cum Atsakishpamari Can estudiacho Utcapi Debescunapa Cusquizito Takún Utcapi Hatarishpakaran Can Pero llegarás a su debido tiempo Donde tú vas a acordar de su madre y de su padre En esta noche Si no puedes correr Camina Si no puedes caminar Salta Salta Si no puedes saltar Gatialo 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 Yucay Pero sea como sea Acerca a Jesús Sea como sea Corre a los pies de Cristo Amara Taita dios Gatialo Amara Josué Tashina Hatun Chalwapi Hatun Amsapi Hatun Podreciumpi Amara Chalwapi 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 Cajucuman Cajzato Chalwai Segunda, tercera, cuarta Oportunidad, charengue Ven acá Tercera, cuarta generación Camarín, ganan oportunidades Juximo, maican joven Maican señorita Maican taita, maican mamita Chaitiakuska manta Chaitiakuska manta Familia, ay sarinakuspa Chamoichi Tal como eres Tal como somos Así tenemos que presentar A los pies de Cristo Esta noche Escucharon el testimonio Escucharon de lo que ha pasado Lo que ha sucedido Eso es poco Habrá más Habrá más Nosotros no podemos soportar En esta noche Invito públicamente Algún joven Alguna señorita Algún niño Alguna niña Algún mayor de edad Puede pasar a este lugar Para orar Pase Sea donde seas Ven acá para orar conmigo Sabe que Yo quiero Descender de aquí Abajo para estar juntos Con ustedes Mientras ustedes Están pensando Seguir a Jesús No es Razonar Seguir a Jesús No es Estar pensando Seguir a Jesús No es Estar Decidiendo Con la familia Decidir personalmente Pase de aquí No es Paseo todavía hay oportunidad todavía mientras vives todavía mientras estás con tus padres todavía estás con tus hijos todavía los bienes están aumentando estás comprando carro estás comprando casa estás comprando terreno todavía no te ha faltado alimento en la mesa es tiempo de decir gracias papito llame caima llame su chavis Dios está mañana por que hayan y hayan que reconciliar y se han dicho Dios hayan que un gusto tal vez venga pasamos rato pero no demoramos ratitos ya y hay fiesta a mi anga y Dios porque si me canta su alma nunca pongo que pica la fiesta de mi hayan que ancho hayan que cantar hayan que joven hayan que mucho hayan que joven hayan que señorita y hayan mamata deshonraspa Dios está manabalichispa Dios está manacajuspa Dios manacajuspa saron cuna que crí carcangui saron cuna que canta carcangui saron cuna que Dios está sirvi carcangui pero cuna que carcangui xamui xamui valiente cae campo de batalla firmiente cae xamui pasaron cuna xamui 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 si que cae xamun cuna yo que papito así me canta con goricho con goricho con goricho padre en el nombre de Jesús vengan hermanos vengan 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 a los pies de Cristo tengo un lema en la iglesia digo no busquen pastores los pastores somos hombres común y corriente no busquen iglesias no busquen músicos busquen al dueño de los pastores al dueño de los músicos al dueño del ministerio del coro al dueño de tu vida busquen xamui 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 algún niño alguna señorita algún joven algún papi algún mami pasame xamui 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 hay médico de los médicos que se llama Jesús en esta noche públicamente estamos invitando públicamente estamos predicando porque hay un camino errante hay un camino de perdición ese camino te lleva a un propósito sea bien o sea mal tiene un propósito el propósito de Dios es la vida eterna el propósito del enemigo es el lago de fuego en esta noche quisiera que acerques a Jesús porque Él quiere dar un propósito nuevo la vida eterna en Cristo Jesús pastores toque con hatarizu Dios tamañazo Dios tamañazo son tan allá Padre en el nombre de Jesús gracias papá gracias hijo Padre muchas gracias Señor porque tu pueblo hemos rendido ante tus pies Señor amado amado Espíritu Santo amado Dios amado Jesús Espíritu de Dios Padre Santo Padre querido gracias papá gracias Espíritu Santo por tu gloria por tu presencia todos hace la mano diga gracias todos todos diga gracias gracias suelta la voz diga gracias dice que David alzaba la voz hasta que no tuvo fuerzas todos griten gracias Jesús que haya un sonido en este coliseo en esta iglesia que haya bulla no adorando a una estatua no adorando a un ídolo sino con esta voz glorificándonos diga gloria a Dios no se oye iglesia diga aleluya aplauda 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 levante hermano levante hermanito levante hermano levante hermanito en el nombre de Jesús amada familia amados pastores muchísimas gracias que papá dios los bendiga padre en el nombre de Jesús Jesús